Muchas personas aseguran que Dios no existe porque no lo podemos ver, pero quiero que mires esto a tu alrededor. Quiero que mires la perfección, la belleza de lo creado. Dice Romanos capítulo 1 versículo 20 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde el principio de la creación por medio de las cosas hechas. Lo que quiere decir esto es que aquellas cosas de Dios que no vemos como su eterno poder y su divinidad, Dios las ha dejado plasmadas en la creación. La creación es el lienzo donde Dios ha pintado y donde Dios ha expresado su poder, donde podemos ver su existencia, es innegable. Por lo tanto, el problema del hombre de que niegue la existencia de Dios no es por falta de evidencia, sino porque realmente no quiere aceptar la existencia de un Dios santo que aborrece el pecado. El problema del hombre para aceptar a Dios no es intelectual, es un problema moral. Un abrazo. Dios te bendiga. Un abrazo.